A pesar de las carencias económicas que enfrenta el pequeño Eduardo Rafael, se dice contento y feliz de tener a Yolanda Hernández como mamá, una mujer preocupada por la educación de él y su hermana Paola. Es una mamá muy luchadora y que nos trata de cuidar, por eso hace eso, que es la mejor del mundo, yo la quiero mucho. No le da pena acompañar a su madre mientras vende dulces o hacer la tarea en el piso, como fue captado por usuarios de redes sociales, él tiene un objetivo claro que es estudiar y alcanzar sus sueños, pero también ejerce el papel de hermano mayor en casa, le agrada ayudar a su hermana Paola con sus tareas cuando va a la escuela. Los libros así como de cuentos o de la escuela, para que ella también entienda, cuando me dice mamá que le explique porque se anda ahí, no quiere hacer las cosas, pues le ayudo. Se trata de hacer que siempre me haga caso, pero nunca, siempre se aburre o se va. Cuando está en casa, Lalo se divierte como cualquier niño, juega mientras se prepara para salir de su hogar rumbo al trabajo con su mamá. Vamos juntos a veces y a veces no, a veces ellas se ponen a jugar ahí, no sé con qué y luego pues yo también me pongo a jugar ahí, o a veces juntos. La señora Yolanda Hernández se siente un poco más aliviada al saber del apoyo económico para que su hijo mayor no abandone sus estudios. Ahora su atención se centra en que Lalo y Paola cuenten con un patrimonio propio. Yo lo que espero es terminar, pero quién sabe cuándo le digo al niño, y le digo al niño que ahora que crezca va a ser su casa, porque ya no voy a poder más. Lo que voy a poder yo es nada más apoyarle, apoyarle nada más, es todo lo que hago. En su casa, ubicada en Tarímbaro, municipio conurbado con Morelia, Yolanda poco a poco ha construido dos cuartos y un baño, no pierde la esperanza de concluir su hogar para bien de ella y sus hijos. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, NotiVideo.